Este martes el primer juzgado de la instrucción de esta ciudad de San Francisco de Macorís conoció la solicitud de petición incoada por el representante legal de Marlon Martínez imputado en el caso de asesinato de la menor Emelie Peguero. Y acoge dicha solicitud únicamente en cuando, primero, ordena a la telefónica, claro, establecer si los números, primero, establecer si los números, 829, 522, 768, pertenecen al ciudadano Marlon Martínez. Lo considerado más interesante que es lo WhatsApp y el Facebook, donde se va a demostrar, nosotros lo vamos a aportar como quiera el tribunal, buscaremos la manera. Es difícil respecto al WhatsApp, pero es donde se demuestra cómo fue que ocurrió el hecho, cómo es un aborto, y no es un aborto inducido por nadie, fue un aborto de mutuo consentimiento, y eso sí queremos expresarlo, hoy sí lo vamos a expresar, un aborto de mutuo consentimiento entre ambas partes. Cuando digo entre ambas partes, entre Marlon y la OXINSA. ¿Esa mañana usted dijo la situación licenciada por el aborto? Inducido por ellos dos, o sea, fue un asunto de ellos dos, fue un asunto entre Marlon y Emily, única y exclusivamente. Sí, nosotros vamos a incorporar nuevas pruebas, inclusive WhatsApp y Facebook. ¿Cómo cuál? El WhatsApp, el Facebook, testimonio de cómo era la relación entre ellos, porque eso fue un asunto entre ellos, y la misma acusación del Ministerio Público que tuve, aparte de leerla hoy en día, no establece lo que sucedía arriba. ¿Por qué no lo establece? Porque el Ministerio Público está buscando un elemento que no existe, está buscando un homicidio, un asesinato que no existe. Eso fue un aborto y vamos a presentar pruebas sobre el aborto. Hemos dicho que queremos justicia, pero seremos justos. Ha tomado una decisión que yo entiendo correcta, es una información que está pidiendo una parte para probar algo, o sustentar algún tipo de argumento, y entiendo que para la postura que nosotros defendemos no hay ningún agravio con que eso se ordenara de esa forma, es simplemente un registro de entrada de llamadas salientes de los teléfonos de Marlon Martínez y de Marlon, que a mi entender ya están en el expediente, pero si lo quieren peticionar y ordenar no hay ningún problema con eso. Para MTA, su noticiero regional, Joana Paulino.